Un auto se dio vuelta en Horax Blossom, en Naples, y el dueño salió ileso, en exclusiva, habló con The Latinos. Muy buenas tardes, hoy en The Latinos una persona falleció en Marco Island luego de una mala maniobra en su motocicleta. Su pasajero está internado en grave estado. Por otro lado, la policía local reacciona frente a la ola de violencia contra efectivos policiales en todo el país. Y hoy en Inmigración al Día continuamos detallando la China Ejecutiva, cómo aprovechar cada paso del sistema. Autoridades aeronáuticas mexicanas aún sin respuesta por la muerte de la cantante Jenny Rivera, le tenemos más detalles. Y las casas del suroeste de Florida están súper adornadas para estas navidades, esto y mucho más, solo aquí en The Latinos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con la información, una persona perdió la vida como consecuencia de un choque de motocicleta en la noche de ayer en las inmediaciones de Collier Boulevard y Holy Court de Marco Island, cuando el conductor perdió el control de la moto. En el rodado iban dos personas, el conductor falleció en el instante y el acompañante tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con heridas graves que pusieron en riesgo su vida. Por razones que se investigan, el conductor pisó el cordón de una vereda, lo que hizo que las dos personas fueron eyectadas a alta velocidad. No se informó si las víctimas usaban cascos de seguridad al momento del accidente. Ahora, pero quien realmente tuvo muchísima suerte, a diferencia de la noticia que acaba de dar Alan, fue Henry Hernández, un conductor que esta mañana perdió el control de su vehículo y por milagro salió con vida. Compartimos las imágenes y su historia. Parece mentira que un auto haya quedado así. Parece mentira que sea el producto de una mala maniobra. Pero lo que realmente es increíble es que su dueño salió por sus propios medios de la cabina con algunas lastimaduras menores. Y era alrededor de las 8 de la mañana cuando el conductor de ese auto de cuatro puertas color azul, una maniobra que todavía se está investigando, hizo que terminara suspendido por ese lugar. Si yo le digo a usted que el conductor salió por sus propios medios, no lo creería. Ahora, conozca la historia de Henry Hernández. Me estaban pasando donde no me debían pasar y frené y el freno se me trancó mal y pegué un lado de la carretera y me saltó al otro lado de aquí, ¡pam! Y se me volteó el carro. Así mismo, así de fácil. Es el tercer intento en que este camión remolcador intenta sacar el auto que, fíjense cómo quedó, directamente volcado y fue esa reja lo que mantuvo y que no hizo que el techo diera directamente con el piso, haciendo que prácticamente pudiera llegar a haber sido fatal la maniobra. Fíjese que está suspendido por los mismos cables que mantienen en pie uno de los postes de luz. Bueno, la verdad, no sé si usted pudo salir. Cuénteme cómo hizo para salir. En la puerta de arriba. ¿Cómo hizo? Nada, me abrí la puerta y me salté por arriba. ¿Estaba dolorido? Sí, un poquito mareado, pero bien. Alrededor de las nueve y media de la mañana, finalmente retiraron el vehículo y ahora comienza el círculo de papeles con las aseguradoras. Lo concreto es que Henry tuvo una segunda oportunidad y una anécdota que les contará a sus miembros. Desde la ciudad de Naples, Hernán Frato, de Latino. Bueno, nadie puede decir que los milagros no existen y este fue el milagro de Navidad aquí en el suroeste de Florida. Gracias, Hernán, por ese informe. Y la policía local reacciona por la reciente violencia contra uniformados en el país. Un cartel firmado por Johnny Jane les agradece por la protección, el servicio y el profesionalismo y finaliza con la frase, juntos ganaremos. Incluso en el día de ayer, el sheriff del condado Lee, Mike Scott, escribió una carta haciendo referencia del hecho de la emboscada donde murieron en Nueva York los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Lui, además del asesinato del policía de Tarpon Springs, Charles Kondek. En la carta, el sheriff reconoce que son tiempos difíciles para la fuerza y le pide a la sociedad que continúe apoyando a la institución en sus esfuerzos por mantener la seguridad pública en orden. Y la Navidad está a unas horas de llegar y las casas del suroeste de Florida están con sus mejores galas para estas fiestas. De hecho, hay comunidades tan arregladas y preparadas que muchos vecinos deciden ir barrio en barrio junto a su familia para disfrutar de las calles, los colores y la ornamentación propia de cada lugar. Esta foto que están viendo es de Lehigh Acres, en la esquina de la calle 10 y Richmond. Tiene más de 60.000 luces con movimientos y muñecos. Su dueño, Jason, cuenta que comenzó a trabajar en este proyecto en el mes de julio. Según un reciente informe, cada casa en el suroeste de Florida gasta un promedio de 257 dólares en arreglos navideños para el hogar. Ahora vamos a otro tema y es que la lucha de los alumnos del coro del colegio secundario Barron Collier continúa. De esto estuvimos hablando aquí en DeLatinos. Pero escuche este informe con más detalles. Ya le contamos acerca de la controversia en el coro del colegio Barron Collier donde luego de una denuncia de un padre, el grupo no puede cantar dentro de una iglesia donde lo venía haciendo por los últimos 17 años. Mira, se ha logrado por lo menos, Hernán, ir a una reunión en el school board donde se tocó el tema. La verdad es que se propuso una solución por el board que no es muy aceptable. Ellos lo que sugirieron fue que los alumnos que no quieran cantar ciertas músicas por motivos religiosos o lo que sea lo puedan hacer. Hay que recordar que el coro es optativo. Aún así, la junta escolar no se pone de acuerdo. Pero creemos que eso no es el fondo. El fondo aquí es que hay gente que dice no me siento cómoda yendo a cantar a una iglesia. Además hay otras cosas que no se tocan. Las decisiones o las propuestas son muy amadoras. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien que tú no cantas una música? ¿Qué significa? Que durante todo el año que ellos practican esa música esa persona tampoco la canta o no la canta solamente en el evento. El coro tenía una invitación para ir a cantar a España pero en el medio de la disputa nadie cree que esto sea posible. Hay que recordar que gran parte de estos eventos se hacen para recaudar fondos para que los chicos puedan ir a cantar en lugares como Australia, Austria, España. Por ahora, con las vacaciones escolares, falta que la junta vuelva a reunirse y finalmente poder tomar una determinación al respecto. Desde el condado Collier, Hernán Frato, de Latinos Noticias. Bueno, es momento de conocer cómo continúan las condiciones de tiempo en nuestra zona. La atención, mi querida gente, el suroeste de Florida para el resto de la jornada. Ahí tenemos el numerito, tenemos una temperatura de 70 grados con cielos nublados y para mañana miércoles se espera una temperatura máxima de 81 con lluvias en la tarde. En tanto, para el resto de la jornada, el día jueves se espera 73 grados de máxima pero el sábado y domingo se espera jornadas soleadas con 82 grados de mínima. ¡Feliz Navidad! Vamos a ver ahora dónde se encuentran los controles de tránsito para el día de mañana. Atención, Gunnery Road en Lehigh Acres, Pine Island Road en Pine Island, en la I-75 en el condado Lee. A todos los automovilistas se les pide respetar las velocidades máximas y se les recuerda que textear y manejar es la primera causa de accidentes en el país. Bueno y bienvenidos a Inmigración al Día. Hoy vamos a contestar cinco preguntas frecuentes sobre la visa U que es otorgada a víctimas de crímenes que cumplen los requisitos necesarios. Número uno, solicite la visa U y mi abogado dice que se acabaron las visas. Es cierto, es una pregunta, solicité la visa U y mi abogado dice que se acabaron las visas. ¿Eso es cierto? Bueno, sí puede ser cierto. De hecho, al mes de diciembre ya deben de haberse terminado. Cada año el Servicio de Inmigración y Ciudadanía otorga 10.000 visas tipo U. El año pasado las visas U se acabaron en el primer mes que estuvieron disponibles, generalmente en octubre o siempre abren en octubre la plaza, la ventana, para postular por determinado tipo de visas. Segunda pregunta, mi visa no ha sido aprobada. ¿Esto significa que mi trámite no se registró? Bueno, esto puede significar eso o no puede significar eso. Lo que sucede es que al aprobarse el límite de número de visas U anuales, las personas que solicitaron después están ahora en espera de las visas U que estén disponibles nuevamente el mes de octubre de 2014. Pregunta número 3, ¿se puede solicitar un permiso de trabajo mientras se espera la aprobación de la visa U? La respuesta es sí. UCIS puede otorgar la acción diferida que no debe ser confundida con la acción diferida para los llegados en infancia. La acción diferida en este tipo de casos incluye un proceso en el cual se puede solicitar el permiso de trabajo que puede ser recibido dentro de 90 días. Pregunta 4, ¿ya recibí la visa U? ¿Puedo hacerme residente antes de los 3 años? La respuesta es no. El requisito bajo las leyes de inmigración es que la persona tiene que esperar 3 años después de tener la visa U otorgada para poder solicitar la residencia permanente legal. Y pregunta 5, ¿me negaron la visa U? ¿Está todo perdido? Bueno, la respuesta es no, no está todo perdido. En estos momentos los oficiales que analizan cada caso de la visa U se han puesto más estrictos con los requisitos ya que están recibiendo muchas solicitudes para la visa U y por eso se están acabando rápidamente. Consulten siempre, el mismo consejo les tengo, consulten a un abogado en leyes de inmigración para que puedan determinar todas las opciones que tienen disponibles en su caso. Gaby. Así que nada está perdido, lo que tenemos es que informarnos, ¿no es así, Alan? Claro que sí, siempre estar bien informados. Así es, vamos ahora con nuestra pregunta del día en nuestra página de Facebook. Atención, la pregunta que compartimos con ustedes esta mañana fue la siguiente. ¿Piensa viajar en esta Navidad o recibe la visita de familia? Recuerde que las mañanas son de ustedes con nosotros, de lunes a viernes, ingresando a TheLatinos.com y usted va a buscar el recuadro La Pregunta del Día que le llevará a nuestra página de Facebook para participar porque queremos saber su opinión. Y también, atención, en la víspera de Navidad varias organizaciones sin fines de lucro no descansan para ayudar a la familia más necesitada en el suroeste de Florida. Además, sigue la investigación por la muerte de la cantante Jenny Rivera. Regresamos enseguida con mucho más. Tenemos información que compartir con usted. El Latino